Hola, bienvenidos a ADBFN. Aquí les vamos a mostrar una introducción acerca de las mejores herramientas que tenemos. Para acceder al monitor, hay que presionar la pestaña de acá arriba que dice Monitor. En el monitor podemos agregar hasta 500 claves de pizarra para ver en tiempo real. Además, se pueden agregar monitores personalizados con los activos que necesitamos. Las columnas del monitor nos muestran precios, variaciones, datos, entre otras opciones que podemos elegir. Además, podemos ver las gráficas de las acciones que tenemos en el monitor, así también como las noticias relacionadas. Y podemos programar un monitor que nos lleva al correo electrónico automáticamente. Para acceder a las gráficas, hay que presionar la pestaña de arriba que dice Gráficas. Las gráficas de streaming en tiempo real nos muestran los precios en vivo. Dentro de las gráficas se pueden agregar estudios técnicos. También se pueden agregar líneas y textos entre otros objetos. También se pueden comparar contra otras claves de pizarra. Cada gráfica se puede mover, alejar y acercar. Asimismo, podemos diferenciar los intervalos que queramos, como por día, por semana, por mes, tres meses, seis meses y hasta un año. Las gráficas se pueden personalizar con colores, escalas, rangos, líneas y tipos de precios que necesitemos. Las gráficas también se pueden guardar y utilizar en otros sitios como nuestro forum, utilizando el URL. También tenemos el ranking de las acciones. En el ranking podemos ver las mayores bajas en términos de porcentaje, las mayores bajas en términos de porcentaje, las de mayor volumen, las acciones con mayores operaciones, las que mayor tienen spread, las que menor tienen spread, las mayores altas en términos de puntos, las mayores bajas en términos de puntos y las acciones con mayor precio por volumen. Las alarmas se pueden configurar presionando esta pestaña de arriba. Aquí tenemos tres tipos de alarmas. Las alarmas de cotización. Estas nos permiten establecer ciertos precios objetivos y el sistema nos envía un correo automáticamente notificándonos que la acción ha llegado a ese nivel. Luego tenemos las alarmas de noticias. Estas nos permiten recibir noticias automáticamente cuando una acción se haya mencionado en alguna fuente. Luego las alarmas del forum también nos permiten recibir notificaciones cuando alguien publique algún comentario en los temas que estamos siguiendo. Estas no son todas las alarmas, sino también tenemos una página que nos indica acciones con ciertos niveles deseados. Para acceder a esta página hay que presionar en datos de precios, ir al ranking y nos vamos a lo que es Alarmas Trader. En las Alarmas Trader podemos seleccionar el mercado que queramos monitorear y podemos poner, por ejemplo, un filtro que nos salga las acciones que han tocado su máximo en 20 días. Aquí nos muestran los activos que han tocado sus máximos en 20 días. Para acceder al portafolio hay que presionar en la pestaña de arriba del portafolio. El portafolio nos sirve para llevar un registro de todas nuestras operaciones bursátiles. Con esta herramienta podemos nutrir nuestras inversiones en tiempo real y vemos cómo van cambiando nuestras carteras al momento. También podemos agregar múltiples carteras para llevar el registro si tenemos cuentas diferentes o en diferentes casas de bolsa. Podemos monitorear todo tipo de activos como acciones, divisas y fondos de inversión. En el portafolio también podemos programar correos electrónicos automatizados que nos envíen reportes. Para acceder a los foros hay que presionar en la pestaña de arriba de foros. En los foros de discusión podemos interactuar con otros usuarios en diferentes temas relevantes. Podemos ver opiniones de otros usuarios acerca de empresas, temas macroeconómicos y noticias relevantes, entre otras cosas. Podemos crear nuevas discusiones para obtener diferentes opiniones de usuarios acerca del tema que queramos, así como compartir gráficas y fotos. Del lado derecho podemos buscar por temas que nos interesan, ver los temas más populares y temas recomendados, así como usuarios recomendados. Es muy fácil crear una cuenta en ADVFN para utilizar estas herramientas. Solamente tiene que seguir los siguientes pasos. Crear un nombre de usuario, una contraseña e ingresar su correo electrónico. Bienvenidos a ADVFN. En nuestra página ya podrán utilizar las herramientas para tomar mejores decisiones sobre sus inversiones. Además, pueden consultar nuestra sección de ayuda para más información acerca de las herramientas que vimos. Para cualquier otra duda, no duden en contactarnos en soporte.advfn.mx o bien en nuestra línea local de la Ciudad de México 55 41 70 81 28.